Para mí es un verdadero placer, un privilegio de poder ser partícipe de esta institución, lo que es el Villarreal. Como había contado antes, considero que el club es como una familia, como una familia. La gente sigue teniendo el mismo cariño que antes, cuando actuaba, sino más ahora. Y la verdad que aquí estoy muy a gusto, espero poder estar en este club durante toda mi vida, porque realmente es una gozada poder ser partícipe de toda la trayectoria de este club, del crecimiento, y seguir siendo partícipe de lo que es la institución del Villarreal. ¡Gracias! 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 Y es que la verdad, en este caso, creo que las dos cosas no lo olvidan. Para tus compañeros, Isaac diría que Clara, ¿no? ¿Con nuestro eterno capitán? ¿Con Marcos? ¿Con nuestro eterno capitán? ¿Con Marcos? Marcos, ahora sí que es tu turno, ¿eh? ... un mío a Padrino en una peluca, Marcos, señor. ¡Marcos, Marcos! ¡Marcos, Marcos, Marcos! ¡Marcos, Marcos!